Las dos condiciones de Aura Ruiz para entrar en Gran Hermano VIP 6 La tercera concursante oficial de GH VIP 6 ha puesto dos condiciones para entrar en la casa de Guadalix. Un concurso que no va a permitir que le estropee su ex-Jesé Rodríguez. La confirmación de Aura Ruiz como concursante de la sexta edición de Gran Hermano VIP 6 ha provocado las críticas hacia la que fuera pretendienta de mujeres y hombres y viceversa. Puesto que muchos consideran que no puede encerrarse en la casa de Guadalix de la Sierra y dejar a su hijo al cuidado de otras personas. No obstante, precisamente el pequeño de 14 meses es la razón por la que ha dicho si al día la ti de convivencia de Telecinco. Todo por y para ti, decía tras confirmar la cadena que era una de las concursantes de esta nueva edición que comenzará a mediados de septiembre. Pero parte del público no lo considera así y considera que lo que está haciendo es abandonar a su pequeño Nian. Que está enfermo desde que llegó al mundo y necesita muchos cuidados. Cuidados que suponen muchos esfuerzos económicos, de ahí que haya firmado el contrato con Telecinco. A G.S. Rodríguez, preocúpate de la persona que tenemos. Un contrato en el que Aura Ruiz tenía claro que tenía que poner dos cláusulas para que ella firmara. Según informa Jaleos, la primera de ellas es que tiene que recibir información diaria sobre el estado de salud de su hijo para que ella pueda estar tranquila sabiendo que el pequeño está bien. Y la segunda es que, en caso de que algo no vaya bien, ella podrá abandonar inmediatamente la casa de GHBIP6 sin tener que pagar ningún tipo de penalización económica, algo que ocurre cuando los concursantes abandonan por la puerta de atrás el día la ti. Así mismo, después de que en los últimos días se dijera desde el entorno de G.S. Rodríguez, el padre de su hijo, que únicamente acude al Real a ti para aumentar su fama y por dinero. Aura Ruiz ha querido dejar bien claro que ni el futbolista ni todos los que están a su alrededor le van a estropear su concurso, visto lo visto, vive y deja vivir. Hace tiempo que me olvidé de ti, me encantaría que te preocuparas más de la persona que tenemos en común que de boicotear mi concurso. Ya que tú no te haces responsable de tus obligaciones, yo sí, voy a aprovechar mi momento para tener mejor vida con mi hijo. Deja de manejar a mis espaldas y da la cara. Céntrate en tu vida y arreglar la misma. Un beso aladino, ya no soy tu jazmín, publicaba en sus stories de Instagram. Un beso aladino, ya no soy tu jazmín.